Una canción para las madres solteras que dicen que, sí, que dice Se enamoró, se enamoró y solita se quedó Por un hombre que un día la ilusionó Y qué pasó, qué pasó, embarazada la dejó El Chiclet TV Saludos sean bienvenidos en la noche de hoy a un nuevo video Y vamos a hablar con un joven el cual nos hemos encontrado en la calle Decidimos hacerle unas preguntas detrás de cámara y él nos va a contar un poco de su historia Vamos a conversar un poco con él Realmente estamos buscando historias de personas que quieran contar cosas que hayan vivido un poco asombrosas Espeluznantes y aterradoras Vamos a ver qué podemos encontrar en él Buenas noches, amigo, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mucho gusto, parcero Yo me llamo Diego Blanco, ¿sí pilla? Yo vengo de Envigado ¿Cuántos años tienes? Tengo 26, voy a cumplir 27 Escúchame, ¿de dónde eres exactamente? De Envigado, de cerca de Medellín, ahí por el polideportivo de Envigado ¿Y cómo llegas a templar de Envigado hasta Barranquilla? Porque quería dar un paso nuevo en mi vida, quería transformación, quería cambiar Si me entiendes, yo soy un chico que soy positivo y quiero soñar Vine acá, tengo un empleo y todos los días lucho por el día a día, me quiero superar ¿Ya tienes cuánto tiempo aquí exactamente? Ya voy para dos años ¿Y qué tal las personas, el trato, cómo te ha ido todo en lo laboral? No, ¿para qué? Mire, pa, estoy muy agradecido, aquí me han acogido, aquí hay respeto, la gente ha sido muy bien conmigo, de hecho mi trabajo es socializarme con la gente, yo voy a los barrios, me llevo muy bien con la gente, me hago querer, entonces eso es un punto muy favorable para mí, estoy muy agradecido y sobre todo aquí en Barranquilla ¿De qué trabajabas allá antes de venir a Barranquilla? No, mejor dicho, como le digo, estaba en un mundo diferente, yo creo que algo oscuro Más o menos, cuéntanos un poco eso que nos dices sobre algo oscuro, ¿a qué te refieres? Como son momentos en los que uno a veces no piensa en la vida, comete errores, entonces uno también empieza a aprender de los errores y donde uno debe reflexionar como persona o vos te quedas ahí o te vas a superar, donde tú tienes que tomar una decisión, pero todo eso viene cuando los errores tú los cometes y tienes que pagar por ello, ahí es donde tú vienes a reflexionar de la vida, parce Vamos a hacer un poquito más crudo, ¿como qué clase de errores? No sé, yo creo que las drogas, la delincuencia, que me llevaron a estar en un lugar donde nunca pensé que hubiera llegado Escúzame, ¿quién fue la primera persona que te dijo vamos a probar esta droga y cuál fue la primera droga que probaste? Pues a veces dicen que son las amistades con las que uno se relaciona, ¿sí me entiende? Pero a veces uno también tiene que ser razonable y ponerse a pensar un poquito de que a veces la decisión es personal, va en uno mismo, ¿sí? Yo creo que no le echo la culpa a ninguna amistad, realmente, yo creo que fue mi debilidad como ser humano y quizás la curiosidad, la inocencia Cuando hablas de esos momentos de debilidad, ¿crees que de pronto estabas en esos momentos de depresión que el ser humano cae en un fondo que de pronto no puede ni controlarlo? Sí, claro, porque a veces son los momentos en los que uno se sienta a veces con vacío Quizás porque uno no tiene a quien comentarle, no tiene los padres ahí cerca, entonces todo eso ya donde uno no tiene a quien contarle los sentimientos ni expresar los vacíos que uno lleva en todo eso, creo que, no sé, se convierte en un refugio a la final y es debilidad también en uno, sí, porque uno se está haciendo un daño ¿Cuántas veces te has enamorado en la vida? ¿Real? Realmente dos veces ¿Cómo fue esa primera experiencia? No, la primera experiencia Paquepa fue muy chimba, sí, firme porque había, fue un amor desde juventud hasta, sí, de cuatro años y para qué, fue algo muy bonito y todo, sí y la segunda vez ya fue como algo más, más durito, me hirió el sentimiento, entonces quizás a veces prefiero estar un poquito solo, me cuido en ese sistema del amor, sí, creo que todo va a enseñar con el tiempo ¿Quién te apoya acá en la ciudad de Barranquilla? Bueno, realmente Paepa, yo estoy aquí solo, sí, yo obviamente tengo el contacto de llamar a mi familia estoy bien, tengo mi trabajo, realmente es poco el tiempo que me queda, como el día de hoy que es mi descanso, entonces realmente me la paso es trabajando, ese es el tiempo mío y yo solo, yo solo me sobrevivo Háblame de ese tatuaje, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Qué tienes en el cuello? ¿Cuál de este o cuál? Ese, ese que está aquí Bueno, este es un Jesucristo, que bueno, algo maluco y todo, pero se representa para mí la fe, la fe en Cristo quien murió por nuestros pecados, soy muy devoto a la religión, ¿sí pilla? ¿Y el otro que tienes, qué significa? ¿Cuántos tienes exactamente? Realmente tengo diez, este significa la daga, la libertad, el poder, la superación y la sabiduría para mí la veo como una daga de fortaleza, de guerrero ¿Crees que de pronto esos tatuajes te los hiciste en esos momentos de lo que era? que de pronto querías estar un poco rebelde con tu familia, con tus amistades ¿Llegaste a hacerlo por eso? Sí, 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 realmente sí, me empezó a gustar y realmente empecé, cuando me di cuenta ya tenía todo eso pero me gustan y todo, me gustan realmente ¿Cuál fue la experiencia más bonita que has vivido en la calle? Sí, la experiencia más bonita de la calle mejor dicho que yo todo lo que hago, lo hago con corazón, ¿sí me entiende? A veces veo otras personas y veo así las situaciones y si tengo 500 pesos, 500 pesos me nace dale, sí me enamora la vida porque también veo personas que se quieren superar y que a veces la vida es durita, pero no es imposible nada, sí entonces me da experiencia la vida de que uno puede, uno puede aunque sea dura porque si uno piensa en negativo, entonces realmente la vida se transforma en eso, negatividad ¿Qué otras cosas haces aparte ya de tu trabajo? Bueno, en sí también me gusta trotar, de vez en cuando salgo a trotar, me gusta el microfútbol me encanta el microfútbol y me gusta componer, también me gusta componer musiquita, hago música ¿Qué clase de música? para que la gente que te va a ver ahí sepa Claro, sí, me gusta hacer como rap romántico, en sí me gusta lo romántico y también tengo algo así como urbano, de rap que habla de este género, sí ¿Qué te inspira a ti para crear esa música? Los sentimientos, lo que uno siente a veces, entonces es bonito dejarlo fluir en una hojita con un lapicero y que todo eso nace Ahora háblame un poquito sobre ¿Qué aspiras tú con la música? Sí, claro, es un proyecto que quiero, de parte es un sueño que tengo, una meta que mejor dicho yo creo que todo lo que yo compongo, ahí hay historia, sí, hay historia, sentimientos también porque yo soy una persona que me gusta, como le digo, compongo al amor porque realmente yo, no sé, me inspiro mucho en ese sentido y quiero enfocarme en eso, lograr lo que quiero, grabar mis temitas de hecho tengo unos temitas así, entonces quiero seguir, quiero seguir y... Cántame un pedacito de uno de esos ahí para que la gente la escuche Bueno, sí, yo tengo una que es romántica que dice... La alegría, pasar contigo en la calle, lo haría todos los días Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste, me enamoraste, nos enamoramos Con solos besos en la boca, tantas cosas que me provocan, ahí me podría pasar Tú eres la culpable de todo, que me estoy enamorando, y te estás enamorando Me encanta, me encanta la melodía, interesante ¿Cómo apareces en las redes sociales para las personas que de pronto te quieran seguir por ahí? Bueno mi amigo, realmente, yo aparezco como Rayman7t7, la cuenta está recién abierta En Facebook aparezco como Diego Alejandro Blanco, ya que estoy, gracias a ChicleTV que me invitó a esta gran entrevista Voy a empezar a la oportunidad, ellos van a trabajar conmigo en eso, y bueno, me pueden buscar como Rayman7t7 Interesante, otra preguntita, ¿has de pronto tocado ya la puerta en otros lugares como emisoras u otros escenarios? No, realmente no, pero estuve en dos ocasiones con Javier Aguilar, él es un manager de J.A. Music Y él me invitó a unos eventos en San Martín, y también por allá, por cerca a la sierrita Y bueno, el muchacho me invitó dos veces, fue una bonita experiencia, y por eso vi aquí, que aquí es una tierra muy acojadora Y apoya al arte, estoy muy agradecido por eso parce, apoya al arte ¿Qué artista aquí, urbano, en la ciudad de Barranquilla, te gusta? Me gusta, yo soy parce de Mayirama, es un pelado de los Robles, que él le pone corazón Y así, o en esto, para que él, más me motiva, vamos para adelante, que tal De hecho, yo he hecho ensayos con él y todo, sí Como le digo, el trabajo no me ha dado tiempo, pero ahora sí quiero enfocarme más en eso Si el día de mañana se te presentará la oportunidad de hacer una colaboración con otro artista, ¿cuál elegirías? Bueno, me gustaría hacer una colaboración Yo tengo un joven que es amigo mío, que es de un barrio Villasol, que lo conocí ¿Cómo se llama? Él se llama Jainer, y es un muchacho aquí barranquillero y tiene mucha inspiración, tiene tremendas letras Hablamos un poquito sobre, ¿qué aspiras tú en cinco años? ¿Cómo te visionas tú en cinco años como persona en todo lo que es, en lo laboral, en lo económico? ¿Qué aspiras tú con tu vida en cinco años? Bueno, en lo laboral, para que yo le pongo sentimientos De hecho, me destaco por ser bueno en lo que yo hago Le pongo mucho corazón, empeño Es un trabajo donde, si me entiendes, todo es una escala donde tú mismo vas avanzando Entonces, en lo laboral me siento bien, ¿sí? Pero de hecho, no me veo, también tengo mis metas, mis sueños Que no puedo quedarme ahí toda la vida Estoy muy agradecido porque si uno no trabaja, entonces uno cómo hace para sobrevivir, ¿sí o no? Entonces, de hecho, en cinco años me veo más superado Porque soy una persona que soy, a pesar de eso, no soy visionario Soy visionario y tengo una mente emprendedora y todo Pero de aquí en cinco años me veo ya super bien Sé que ya puedo lograr mis metas en la música Ya estaría más los temitas, los videos y todo Cuéntame una anécdota de tu vida que te haya marcado la vida Algo como fuerte Crudo Una cárcel ¿Cómo fue ese episodio que viviste allá? No, hueón, eso es una experiencia fuerte, sin palabras Sabes que eso es el infierno en vida, así pilla ¿Y duraste cuánto tiempo, dime más o menos? No fue mucho el tiempo, como prácticamente un año Pero una experiencia que no se lo deseo a nadie ¿Por qué delito caíste preso? No, eso fue por lesiones personales de un servidor público, sí ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿Apuñaleaste o qué? Sí, lo jodí Comprendo ¿Y tu familia? Ahora que estás acá, entonces, cuéntame ¿Hace cuánto hablaste con tu madre? Bueno, yo me había alejado un tiempo, no sabían de mí Entonces, la vía me puso otras pruebas, así Se murió mi abuelita, que fue la que me crió Y eso fue algo muy crudo para mí, ya terminando el año Y yo llevaba como un año que no sabía de ello No lo llamaba, ellos no sabían de mí Cuando ya supe lo de mi abuela, volví allá Y fue algo muy crudo Y realmente fui en diciembre ahorita Fui el 26 y me vi en el 4, así porque ya tenía que de nuevo trabajar Y volví a esa relación, porque usted sabe que cometí un delito Y el cual tenía que pagar por eso Ya uno sale, no lo miran con los mismos ojos Entonces yo decidí enfrentar eso por mí solo Por eso le digo que quería cambiar otra vida O sea, las cosas bien, como le digo Entonces ya otra vez volví a la relación con ellos Pasé un diciembre muy chévere Mi mamá, mi mamá es mi motor, está ahí Hemos tenido ahora sí esa conexión, me llama Cómo está, y eso me motiva, así me entiende Que ella confía en mí, tiene la fe en mí ¿Qué mensaje le puedes mandar a ella a tu madre cuando vea este video? No, mamá, que sabe que Que madre solo es una Que en la vida En la vida yo digo que El amor y el verdadero amor Es la madre de uno O sea, que parceros Cuidenla, valorenla Ámenla mucho Porque como una mamá No va a existir ninguna mujer en la vida realmente Aparte de ser madre Es su mejor amiga Es su motor Es su apoyo Porque ya sea como sea El hijo lo acepta Y siempre va a estar para ahí para uno Increíble, gran mensaje Ahora cantame un pedacito sobre ese Ese rap que te gusta cantar Bueno, a mí me gusta yo Una canción para las madres solteras Que dicen que Sí, que dice Una madre soltera Ay, que no vale la pena Y si preguntarán ¿Quién es el papá? Oye madre Oye madre Están metidas en problemas Que a veces se les hace la situación un poco difícil Pero no encuentran esa salida ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a la juventud? Bueno, que realmente A veces ellos están en un mundo oscuro A veces Hay que tener fuerza de voluntad Y no tener esa debilidad como ser humano A veces todos esos momentos que puedan pasar Son momentos, situaciones Aplicarlo como una experiencia de la vida Pero también aprovecharlo Porque ella le está dando un mensaje Y ese mensaje Es que todavía tú puedes Entonces tiene que tener sobre todo Fe Voluntad Y querer Querer ser alguien en la vida ¿Sí me entiendes? Háblame un poquito de ese flow De ese flow de artista ¿Te gusta de pronto Vestir frecuentemente con tu sombrero Tus detalles Tus accesorios O es ocasionalmente? No, sí Me gusta, me gusta Sí, ¿pa qué? Me gusta vestir así de negrito Me gusta el negro El blanco y el rojo ¿Con qué artista Tú te identificas? No, yo mismo Único Único, sí O sea, acá uno Debe ser original Y respeto a todos A mí me gusta eso Respetar a todos Y los respeto ¿Cuál es tu comida favorita? Me encanta el pollo guisadito Sabroso Con papitas ¿Cómo te gustan las mujeres? Delgaditas Flaquitas Bonitas así ¿Te gusta que sean Unas tremendas O unas Santicas o cómo? Que sea humilde De casa No me gustan Las gatas Bandías Nada ¿Alguna vez Has practicado Cosas extrañas con mujeres? No, sí Nada Todo ¿Como cuáles? No, como le digo Me encanta Meterlas en el papel De que se vuelvan sumisas Y yo las amo Cosas así Experimentar Hablamos un poquito Sobre las amistades Que de pronto Conoces por aquí En este barrio Donde estábamos ahorita Eso ya va Bueno, mire La verdad La verdad La verdad La vida Yo he conocido Tantas amistades Tantos amigos Tantas cosas Tanto He estado en lugares He conocido Me han dicho Como dicen Parches Lugares Mi trabajo También lo conozco Pero él sabe Que yo tengo Alguien original En mi vida No sé Como un ángel Él es mi pulmón Que donde yo vaya El par se está Si me entiendes Desde así Vamos a ver Donde está Vamos a conocerlo Lo que pasa Es que yo Que es chiquito Si pilla Pero el man Eso mejor dicho Ey pa Llegate ¿Dónde está el panita? Llega Bendiciones Ven acá amigo ¿Cómo te llamas? Shashan ¿Hace cuánto tiempo Ya llevas de amistad Con él? No Llego La buena Para Llego Y un visaje firme Estaba acá Con toda la gente Chic de TV Y todo Apoyando acá Llego En el sueño De Llego Llego En un camino duro Para poder estar acá Y pues ahí Dándole Y tan ¿Ustedes de pronto Han sufrido cosas juntos? Obstáculos en la vida Que hayan superado También juntos Sí Claro Sí claro Nos ha tocado Que real Ahí y tan Como cual Más o menos ¿Qué fue ese obstáculo Más duro que ustedes Superaron Con ese apoyo? A veces A veces Si el uno no tenía Un techo El otro te lo brindaba Si el uno no tenía comida El otro te la brindaba Y entonces Ha sido mutuo La amistad O sea original Donde nunca había Un discuto Nunca había Ahí siempre El respeto O sea Él es el pulmón Como le digo Le pueden mandar A la gente Que nos va a ver No Que apoyan al parcero Está pegado Para que Bastante Y acá No Disfrutando acá Acompañar al parcero Acá con los trines En la página Y todo Mira el Diego Bendiciones Sigan la página Suscríbanse Y denle like Sigan la página